Le dijeron que tendría dos meses de vida, madre vence al cáncer con jugos. Cuando te conviertes en padre, tu vida cambia drásticamente, especialmente si tienes un niño de 5 o una niña de 6 años su vida entera se vuelve responsabilidad tuya y se puede hacer una tanto más difícil pagar las cosas que solías pagar. Esto tiene sus lados buenos y lados malos, pero el sentimiento de que debes estar constantemente allí para tus hijos no puede desaparecer. Cada padre quiere estar allí para sus hijos y guiarlos durante la vida. ¿Puedes imaginarte qué tan serias se pueden volver las cosas si estuvieras en esta situación con dos niños pequeños, en la que te diagnostican cáncer de estómago? Pero además, que el cáncer ha comenzado a expandirse por el cuello, los nódulos linfáticos y al abdomen, casi por completo a esta mujer le dieron menos de un mes de vida. Incluso, los doctores le dijeron que tendría que decir adiós a su esposo e hijos. Esta dama nunca se dio por vencida. El nombre de esta mujer es Natasha Greenley. Con 37 años, es de Liverpool y fue diagnosticada del cáncer terminal mencionado anteriormente. Los doctores le dieron pocas probabilidades de llegar a fin de mes con vida. Sin embargo, Natasha estaba determinada a no rendirse y decidió aceptar los hechos tal como se estaban presentando. Comenzó a leer sobre el cáncer y a investigar minuciosamente con la ayuda de su esposo para encontrar una salida. Estaban al tanto de que ella tendría que pasar por quimioterapia, pero sabía lo malo que es y que tiene muchos efectos secundarios. Uno de ellos es hacer que el cáncer crezca Natasha conoció la dieta de Delicioso y ella y siguiendo las instrucciones del autor, comenzó a usar una nutrición apropiada para combatir su enfermedad. A pesar del hecho de que ella también tenía que hacerse cargo de los niños, ella hizo todo lo que debía después de todo. Ellos fueron la razón que tuvo la fuerte voluntad para pelear, así que se obsesionó con encontrar tratamientos alternativos contra el cáncer. No fue solo una alternativa. Natasha realizó cambios considerables en su dieta, pero fue compensada y obtuvo resultados enseguida a pesar de que estaba pasando por la quimioterapia. Natasha comenzó a verse mejor físicamente, y todos sus amigos notaron este increíble brillo en su piel. Además, esta dieta alteró la apariencia que tenía por la enfermedad mejor o su bienestar mental. Natasha consumió alimentos que apuntaban a fortalecer su sistema inmunológico y para prepararse para la próxima quimioterapia. Y no solo la cambiaron físicamente, también cambió su estado mental de manera positiva. El método que Natasha usó para tener éxito no es nada nuevo, ni tampoco un gran secreto. Este método ha sido previamente usado por muchas otras personas que también han detenido y curado el cáncer con jugos y cambios importantes en la dieta. No es un secreto. La mayoría sabe que si cambias tu dieta y reduces la ingesta de azúcares artificiales y las posibles carnes dañinas, así como incrementar el consumo de zanahorias y otros vegetales, puedes encargarte de cualquier diagnóstico, incluso el cáncer. Dos semanas se convirtieron en dos años y más. Natasha se las arregló para vencer su diagnóstico y su enfermedad, así que decidió tomar ventaja del hecho de que sobrevivió y utilizó el tiempo que tenía para ayudar a otras personas en la necesidad. Natasha tiene la esperanza de que ayudará a alguien más a vencer su enfermedad usando el poder de la nutrición, tal como ella lo hizo. Dos años han pasado después de su diagnóstico clínico los doctores habían calculado que tendría uno mes o quizás dos de vida, y allí está ella, dos años después, viva todavía y feliz con su familia. Natasha solía ser profesora de guardería, pero ahora ha completado un grado más alto en su educación y se especializó en nutrición. Por el momento, ella tiene una página de Facebook donde cuenta su propia experiencia personal y da consejos a otras personas con historias similares a la de ella. Ella estaba inspirada en la eficiencia de las terapias alternativas y decidió utilizar su experiencia y conocimientos científicos para ayudar a las personas y enseñarles sobre los poderes benéficos de los cambios en la dieta para tratar diferentes enfermedades. Tanto los doctores como Natasha, dicen que el cáncer no se puede curar solo a través de la dieta sin embargo, están de acuerdo en que implementar cambios importantes en la alimentación puede traer numerosos beneficios positivos, especialmente para pacientes que están lidiando con enfermedades terminales. Todos deberíamos consumir muchos alimentos saludables que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. No. No. No.